...incrementó un 24%, sin embargo esto no significa que haya más votantes que acudan a las urnas. Y desde Ríos investiga este tema y este viernes nos detallará cómo el voto latino podría marcar la diferencia en esta decisión 2024. Así es que no se olvide que la fecha límite para efectuar su votación temprana es hasta el 19 de marzo. A cifras del 25 de febrero se han efectuado 3.428 votos.